La noche del sábado 4 de julio se llevó a cabo la presentación de Andrea I Reina de la centésima trigésima quinta feria titular en honor a Santiago Apóstol En donde se contó con la participación de la banda Estrella Dorada y Claudio Alcaraz y su banda Once Varas En dicho evento, como primer número, los asistentes pudieron deleitarse con las canciones interpretadas por la banda Estrella Dorada Posteriormente, la municipia Claudia Compa hizo la formal presentación de Andrea I quien será la reina en las próximas fiestas patronales de Santiago Apóstol a festejarse en los próximos días El día de hoy es la presentación de manera formal y me complace mucho presentarles como nuestra reina de la centésima trigésima quinta feria titular en honor a Santiago Apóstol a la señorita Andrea Flores A partir de ese momento, Andrea es quien nos representará en estas ferias titulares y pues bueno, yo estoy muy orgullosa de que ella durante estas festividades sea quien nos represente Por lo tanto, de manera formal, tengo el honor de presentar a su graciosa majestad Andrea I Asimismo, la alcaldesa confirmó la cartelera artística Tenemos un cartel completo, quiero decirles que todos los artistas tal y como se están presentando en esta cartelera van a presentarse los precios van a ser accesibles queremos que nuestras ferias sigan siendo lo que son hasta ahora que son familiares, donde todos podemos venir a disfrutarlas Por su parte, Andrea I dijo sentirse dichosa y agradecida con sus padres y en especial con la presidenta Claudia Compa por haber puesto los ojos en ella para que fuera la reina en esta ocasión en tan importantes celebraciones Es para mí un gran orgullo, una gran dicha y el más honorable de los eventos Agradecida con Dios por haber visto por primera vez la luz en estas tierras maravillosas me siento orgullosamente originaria de Santiago Tuxtla orgullosa de ser tuxteca También agradecida con mis padres por apoyarme siempre en todos mis proyectos que por más descabellados que sean, siempre han estado ahí También de manera especial con la alcaldesa Claudia Compa Islas Gracias por tener tan altas diferencias y confiar plenamente en mi persona pero sobre todo gracias a ustedes por apoyarme como su nueva soberana de la centésima trigésima quinta feria titular en honor a nuestro santo patrono Santiago Apóstola Por último, y como acto principal, los espectadores admiraron la presencia y la voz de Claudio Alcaraz y su banda Once Barras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!